El Hotel Santa Cruz Mochi se encuentra justo en frente de la estación de autobuses de los Mochis y a solo 5 minutos en coche de la estación de trenchepe de los Mochis. Ofrece aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Santa Cruz Mochis son funcionales y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, escritorio y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones también tienen balcón. El Hotel Santa Cruz Mochi sirve un desayuno buffet gratuito todas las mañanas. El hotel está a 5 minutos a pie del centro de los Mochis, donde encontrará varios restaurantes locales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com